Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano, nos acompaña el presidente municipal electo de Tlacolula de Matamoros, Pedro Ruiz González. Comentábamos desde el inicio y de hecho lo supimos porque fue muy claro y además muy sonado la forma en que se dio tu campaña política, Pedro Ruiz González. Tuviste que adoptar medidas de seguridad muy especiales para poder realizar este trabajo político previo a las elecciones. Así es, Juan. Ahora sí que fue una campaña, nosotros hicimos una campaña limpia. Más bien, en cambio del otro lado, ahí la presidenta en funciones en este momento, quien el candidato era su yerno, pues tomó medidas ahora sí que intimidatorias. A mi hijo en un fraccionamiento con tal de revisar las lonas fue balaseado, afortunadamente no pasó a mayores. Traíamos ahí gente que nos apoyaba en el perifoneo, lo mismo, lo siguieron hasta donde se cansaron, con bala, ahora sí que sobre vehículo, o sea, como si fuera película esto. Nosotros fuimos intimidados terriblemente, la policía estuvo en contra de nosotros, la policía municipal. Hoy la ciudadanía pide que toda esa policía pueda que se desaloje. Más bien, en cambio, pues yo respetaré las situaciones. Ayer precisamente estuvimos ahí con el secretario de Seguridad Pública, el senador Marco Tulio, tratando de asesorarnos en esta situación, cómo va a ser, cómo vamos a recibir en cuestión de seguridad. Hoy el ciudadano quiere seguridad. Nosotros en nuestra campaña tuvimos que hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que realmente quería Tlacolula? ¿Qué adolece Tlacolula? Adolece en cuatro factores importantes, que es inseguridad, salud, educación y una infraestructura social. Tomando en el punto de seguridad, es nuestra preocupación. Hoy tenemos en Tlacolula la construcción de un penal de mediana seguridad. Estamos conscientes que desaparece Guajuapan, Tlajiaco, Juquila y la ciudad para irlos a ingresar, a continuar su condena en el penal de Tlacolula. Ese ha sido el mecanismo, mi manifestación, ahora sí que aquí con el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual nos permita. Y hoy estoy comprometido con mis ciudadanos en ofrecerles seguridad. Hoy es mi primer compromiso, mi primera acción de trabajo va a ser que realmente el ciudadano se sienta seguro. Para eso tendrías que hacer una depuración en la policía. Así es, así es. Yo respetaré, como te digo, yo respetaré. Las situaciones se nos fue muy marcada, que precisamente la policía debe de estar prácticamente profesionalizándose. Hoy creo que el primer punto es que ellos tienen que pasar un examen de confianza. Quien no tenga el examen de confianza, pues prácticamente está con un pie fuera. Yo no voy a continuar, seguir apapachando situaciones de este tipo, pero finalmente entraremos con lo que marque la ley y apegado a derecho. Es lo que haremos. Ni tampoco vamos a dejar gente, a lo mejor desempleadas, pero sí que se marque lo que es el respeto a derecho. Sobre todo en el tema de seguridad pública, que es un tema muy delicado y que se tienen que cubrir ciertos requisitos para poder tener una policía confiable. ¿La Secretaría de Seguridad Pública ya se comprometió a aplicar estos exámenes de control y confianza a la municipal de Tlacolula? Así es, al municipio de Tlacolula, realmente. Nosotros tenemos que entrar con nuestro equipo y finalmente darle seguridad a nuestros ciudadanos. A mí me llamó la atención que te vimos en algunas fotografías portando un chaleco antibalas durante tu campaña. Sí, durante la campaña, media campaña, desgraciadamente a las amenazas de muerte prácticamente hechas por esta autoridad que todavía está en funciones, prácticamente tuvimos que prevernos en cuestión de seguridad. Esa fue la situación por la cual estuvimos portando un chaleco antibalas. Bueno, estamos conscientes, no sabemos, ¿no?, de la magnitud de la perversidad de una persona con tal de seguir manteniendo el poder. Hoy, finalmente, el ciudadano es claro, se ha quedado de manifiesto y finalmente la intención no era tratar de portar un chaleco simplemente por situaciones de presunción, sino era una seguridad precisamente propia, ¿no? Por supuesto. Marcaste cuatro puntos importantes dentro de la atención que le deben dar a los habitantes de todo el municipio de Tlacolula. Seguridad, salud... Educación, así es. Educación. Educación. Y una infraestructura social municipal. Y la infraestructura. En cuestión de salud, ¿cómo encontraste a Tlacolula? ¿Cuál es la radiografía que tú tienes en este momento en cuanto a los servicios de salud en esta jurisdicción? En cuestión de salud, quiero ser claro, ahí existe un César, que le llaman así, es un hospital materno infantil que está abandonado desde hace tres años. Nosotros nos acercamos, los que vamos a ser autoridad entrante, ya platicamos con el doctor Tenorio, finalmente hemos dejado de manifiesto que esto no puede ser posible. Un elefante blanco ahí tirado y sabiendo que tenemos un IMSS COPLAMAR regional donde se atiende infinidad de ciudadanos, ya no permite, ya no tiene cabida, ya está saturado totalmente su servicio, esa ha sido la razón por la cual estamos tratando de iniciar. Hoy en esta administración no le colocaron ni un solo ladrillo, fueron cómplices de esta situación. Esa es una obra que dejó Ulises Ruiz tirado en Tlacolula. Pero como el gobierno que hoy finalmente está en funciones es priista, tuvo que quedarse callado para no sacar esa obra de beneficio de nuestros ciudadanos. Hoy mi compromiso es tratar de volver a activar a través del gobierno para poder iniciar nuevamente y poder concluir esa obra que está abandonada. ¿Hay algunos otros hospitales, algunos otros centros que se encuentren en esta situación, además del que tú comentas? Así es, de mi distrito conozco el de San Pedro Quiatoni, que está en las mismas condiciones. Mitla no ha podido iniciar precisamente su hospital, está en promesas. Normalmente hemos también tratado de hacer equipo, hemos caminado ahí con el presidente municipal electo de Mitla, con el presidente municipal de Miahuatlán, el de San Pablo Huistepec. O sea, hemos tratado no quedarnos en caminar solos, sino tratar de hacer un equipo, de fortalecernos, porque consideramos que solamente unidos el gobierno nos va a escuchar. ¿Y ya han planteado esta situación a las autoridades a las que les compete darle atención al tema de salud? Así es, así es. Tenemos una nueva entrevista ahí con el, ahora sigue con las personalidades de la Secretaría de Seguridad, de Salud, perdón, en la cual nos van a entregar ya un informe y qué es lo que se le puede hacer dentro de este periodo para poder concluir ese hospital. Por supuesto. El tema que es imposible poder evitarlo, poderle dar vuelta, es el tema educativo. Hay que recordar que tuvimos un bloqueo durante varias horas ahí sobre la carretera federal por parte de padres de familia que, cansados de tener a sus hijos inactivos por un paro de actividades, decidieron protestar, decidieron manifestarse y exigirle a las autoridades su atención inmediata. En este rubro, ¿cuál es el panorama que tenemos ahí en Tlacolula? En cuestión educativo, yo lo he dejado de manifiesto ante el gobierno. No, finalmente Tlacolula no quería un reclusorio. Tlacolula quiere educación porque estamos conscientes que solamente un ciudadano con educación las puertas las tendrá abiertas en un proceso de desarrollo propio. Esa ha sido la situación y compromiso en campaña en poder traer una universidad. Hoy el compromiso es que exista una universidad en Tlacolula. Ese ha sido mi caminar, el tocar las puertas, en proponerlo con los diputados. Hemos estado en el Congreso de la Unión manifestando precisamente esta necesidad y parece que por allá se empiezan a dar uno que otro resultado. Hoy nuestro compromiso es conseguir el espacio. Nos solicitan ahí 20 hectáreas de tierra. Estamos ahí en prácticas para poder hacer el compromiso de compra-venta y nuevamente retomar este rubro en el sistema educativo. Me parece perfecto. Y en el tema de infraestructura, que es otra de las situaciones que andan cojas por ahí también. Así es. En cuestión de infraestructura, sabemos que hay muchas necesidades. Hay lugares, asentamientos humanos en colonias que no tienen el servicio de agua potable, de drenaje, de pavimentación. Hemos trabajado en estos rubros, hemos presentado nosotros 12 proyectos al Congreso de la Unión para poder saber en qué nos van a apoyar los diputados. Hoy sabemos que Tlacolula no lo vamos a gobernar con un color. Hoy somos gobierno para todos. Quiero que el ciudadano se sienta convencido de que realmente vamos a ser gobierno para todos. Nos olvidamos de colores, nos olvidamos de partidos y vamos a atender a todos. Esa ha sido la situación por la cual en el Congreso de la Unión hemos estado con los diputados de nuestros distritos y los que no son de nuestros distritos en saber con qué nos van a apoyar. Por ahí hay ya una manifestación clara por parte de nuestra diputada Eva Diego, de nuestra diputada Eufrosina, que ya apartaron ahí una parte económica para poder atendernos. Pero nuestro caminar ha sido incansable, no estamos casados con ningún color. Hoy nuestro trabajo es de servicio y de progreso para nuestros ciudadanos de Tlacolula. Pues son muchas las necesidades que tiene este municipio. Así es. Demasiadas. Y que no se atendieron durante la gestión que va a concluir. Así es. Bueno, Imáñez, o sea, desgraciadamente, pues ahí quedó claro, ¿no? Como te decía al principio, solamente es el tiempo quien nos da la razón y es el tiempo quien nos juzga. Hoy tenemos la oportunidad, queremos hacer un buen gobierno. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Pedro Ruiz González, presidente municipal de Tlacolula de Matamoros. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!